Hola y bienvenidos sean a FreakNubNews y en esta ocasión toca hablar de la película de Piratas del Caribe La Venganza de Salazar o Deadman Tales, no Tales, esta nueva película de la franquicia de Piratas del Caribe Esta película de Piratas del Caribe nos va a presentar una nueva historia del Capitán Jack Sparrow y viene siendo una historia bastante, bastante deprimente en muchos sentidos Primero que nada Jack Sparrow ya ha dejado el mundo de las aventuras y el mundo de la piratería para convertirse en un briego el cual pues ya ha echado la vida por la borda por completo y bueno esta viene siendo un personaje bastante deprimente a lo largo de toda la película y aunque se va redimiendo pues simplemente termina siendo como una sombra de lo que llegó a ser algún día este gran personaje Por otro lado esta película maneja un humor bastante de pastelazo, un humor bastante malo desde mi punto de vista en el cual pues se nota que simplemente la trama no tiene ninguna coherencia y solamente agregaron varias escenas para tratar de hacer un poco más divertida la película o tratar de mostrar escenas hilarantes como se ha tratado de hacer en las demás películas pero en esta ocasión ya se siente una exageración de este recurso se siente bastante falso, se siente algo malo, se siente inorgánico ni termina siendo algo que termina chocando con la trama principal y hablando de la trama principal pues simplemente esta trama se ve muy diluida con todo lo que nos van presentando tenemos una escena de una boda, tenemos una escena en una cárcel, tenemos una escena en donde están robando un banco los cuales, las cuales estas no te llevan hacia ningún lado y aunque estos sucesos van haciendo que sucedan más y más cosas simplemente se pudieron haber evitado para crear una mejor trama, crear una mejor historia o crear una mejor situación para que la trama pudiera fluir de una muy buena manera esta película si algo tiene de bueno pues viene siendo el villano Salazar termina siendo un gran personaje y desde mi punto de vista ya se ha convertido en uno de los personajes más icónicos de esta franquicia de Piratas del Caribe tenemos a un personaje bastante creíble con una motivación muy buena y la actuación de este personaje es maravillosa en cada escena en la que sale el simplemente se roba la película y lo hace de una manera muy pero muy magistral que le da una gran vida a esta película algo que también tiene de rescatable la película es que la música termina siendo algo bastante agradable y hay algunos momentos en los cuales se sienten algunos suites bastante coquetos por decirlo de cierta manera y eso está muy pero muy chido y algo que también contrasta bastante es que los efectos visuales aunque no son los mejores efectos visuales después simplemente terminan por cumplir con la cuota que te piden estas películas de Piratas del Caribe en conclusión Piratas del Caribe La Venganza de Salazar termina siendo una película bastante mediocre pero que te puede llegar a divertir o sea son estas películas palomeras para ver un buen fin de semana para ver en domingo o cuando no tengas nada que hacer pues está bueno ver estas películas de ahí en fuera lamentablemente la película de Kai bastante como bien menciono todas estas escenas random que les meten hacen que pues simplemente la trama principal y la cual es bastante interesante simplemente no pueda fluir de buena manera y que cuando ya llega la resolución de esta película se sienta algo bastante acelerado en lugar de darnos una buena película con una muy buena resolución que pudo haber sido pero lamentablemente por agregar todas estas escenas ridículas y costosas simplemente ya no pudieron hacer que esta película terminara de una buena manera la película tiene escena post créditos en la cual pues nos presentan el posible regreso de un personaje bastante querido por todos nosotros y no me queda más que decir que si a ti te gustó o no te gustó la película lo dejes aquí abajo en la cajita de los comentarios yo soy Alri te dejo todas mis redes aquí abajo en la cajita de la descripción y nos estaremos reencontrando hasta la próxima jacques parro do you know this pirate only by name find this pirate for me and relay a message from capitan salazar and tell him Death will go straight for him The men tell no tales